Hola, hola mis amores de Vega, Satúnez Radio, soy su amiga Carito, les quiero desear una feliz Navidad y un próspero año nuevo lleno de bendiciones junto con su familia. Nos encontramos en el centro comercial Caracolí para entregar unos obsequios a todos nuestros niños y desearles a todos ustedes una feliz Navidad. Mis amores, me encuentro con la familia de la OZ y nuestros amigos quieren mandar un caluroso saludo a su amigo. Cristian Duker. Cristian Duker. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!